Hola mi gente de Mantente Saludable por este canal, hoy le estoy presentando solamente dos frutas que vamos a usar, porque vamos a hacer una ensalada, de estas dos frutas les voy a decir los beneficios que tiene la fruta del dragón y también las manzanas verdes, la fruta del dragón tiene los beneficios, retiene el envejecimiento celular, la semilla de epitaya contiene omega 3, es ideal para fortalecer el sistema inmunológico y combatir algunas enfermedades y estimula la reproducción de glóbulos blancos y glóbulos rojos y la plaqueta, también la fruta del dragón esa que ven aquí también es rica en minerales, calcio, fósforo y hierro y contiene fibra, igual que la uva verde que son muy buenas porque previenen enfermedades del corazón, evitan entreñimiento y también ayudan a aliviar la castarata y fortalecen los huesos y disminuyen la fatiga y fortalecen el sistema inmunológico, para eso sirven estas dos frutas, la fruta del dragón y la uva verde, pues continuamos. Ok mi gente, por aquí ya están lavadas las frutas del dragón, la pueden conseguir en cualquier supermercado, son fáciles de conseguir la fruta del dragón, por aquí la estoy partiendo, miren como son, que linda se ven, para cuando la vea la compren, no son caras, el precio es asequible, miren como se pela, y por aquí la voy a partir en pedazos pequeños, para hacer una ensalada de esta fruta, recuérdense todos los beneficios que le dije, que tiene la fruta del dragón, por aquí estoy quitándole la cacareta a la otra parte de esta fruta, esta fruta es oriunda de China, contiene mucha agua, que es muy buena para el cuerpo. Por aquí también ya tenemos la uva verde ya lavada, y le vamos a quitar los palutigos que trae, y la vamos a picar en pedazos pequeños, para hacer una ensalada de estas dos frutas que son muy buenas para la salud, ya lavada, la picamos en mitad, con todo y semilla, con todo y cacara. Esto lo pueden comer todos los días, no importa el tiempo que usted dure comiendo esta fruta, le va a ayudar muchísimo a su salud. También si quieren la podemos usar roja, no necesariamente verde. Ok, ya como ven por aquí, miren que linda se ve, esto es lo que se van a comer todos los días, entre más tiempo dure, mucho mejor será para usted. Recuerden que les dije anteriormente, todos los beneficios que tiene, tanto la uva verde como la fruta del dragón. Pues ya ustedes saben, mantente saludable todo el tiempo en este canal, mirando receta casera y video casero todo el tiempo. Pues ya ustedes saben que la pasen bien y se pueden suscribir a este canal, mantente saludable. Será hasta la próxima y que la pasen bien, bye bye.